¿Alguna vez tú has experimentado inseguridad de tu salvación en Cristo? Si así ha sido, te invito a considerar este versículo en Hebreos capítulo 7 y el verso 25, el cual dice así, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Inferimos de este versículo que tu hermano mayor, el Señor Jesucristo, intercede siempre a tu favor. Deslucemos el versículo. ¿Qué vemos allí? Un grupo, los que por él se acercan a Dios. Un fundamento, viviendo siempre para interceder por ellos. Un alcance, salvar perpetuamente. El Señor Jesucristo está intercediendo por su pueblo constantemente. Entonces, podemos decir que su intersección es lo que corona su oficio. El estar a la diestra del poder de Dios es lo que completa la salvación de todo verdadero creyente. La salvación consta de tres aspectos. Cristo nos salva de la culpa del pecado, del dominio del pecado y de las consecuencias del pecado. En la cruz del Calvario nos salvó ¿de qué? De la culpa del pecado. Ahora, Él intercede constantemente para salvarnos del dominio del pecado. Y no solamente del dominio, sino también de las consecuencias del pecado. Por eso, Él está sentado a la diestra de Dios. Para completar nuestra salvación. De modo que el día que tú hiciste profesión de fe en Él, y todos los días del día final, la salvación pertenece a Él. Como dice aquí literalmente, puede salvar perpetuamente, por siempre, sin fin. Ahora, ¿qué significa todo eso? En cuanto al consuelo que hablábamos al principio. Tu hermano mayor, el Señor Jesús, intercede ayer, hoy. Mañana y siempre. Por ti. ¿Y por qué? Porque somos salvos por fe. Y una de las cosas de la fe es que estamos necesitando. Cuando ejercemos fe, estamos confesando implícitamente que somos incapaces en nosotros mismos de salvarnos, de hacer el bien. Por lo tanto, el que da el toque final a tu salvación es el Señor Jesucristo. Constantemente, por la influencia del Espíritu y de su palabra, está Él obrando en ti, intercediendo a la diestra del Padre para salvarte. Es cierto que el enemigo es más fuerte que nosotros. Somos débiles y son mucho más que nosotros. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Además de eso, Él sella tus buenas obras. Cuando tú haces una buena obra en la tierra, esa buena obra va a la presencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la limpia, por así decirlo, la filtra, la purifica, y en su nombre la presenta delante del Padre y para dar recompensa a ti en aquel día. Es por esa razón que toda vez que oramos lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. En el cielo hay alguien a tu favor. Tú tienes un representante en el cielo. El Señor Jesucristo quien aboga, que intercede y te defiende constantemente. Cada vez que haces tú algo, Él intercede por ti. Para perdonarte o para purificarte. Tú tienes un amigo, más que un amigo. Tu hermano mayor está en la corte celestial abogando y defendiéndote constantemente. En este mundo las personas y las empresas tienen abogados y llaman a los abogados cuando lo necesitan. El Señor Jesucristo no necesita ser llamado. Él está ahí presto para interceder por ti. ¡Wow! Hermano, es enorme consuelo. Por eso dice en otro lugar, tan grande salvación. Además de eso, sólo Él puede acercarse a Dios. Dios está en luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Sólo Cristo puede entrar allí. Para entrar a Dios hay una sola puerta. Esa puerta es el Señor Jesucristo. Y Él constantemente entra a favor tuyo. El Príncipe de Paz, el Señor Jesús, es tuyo. Es tu defensor. Es tu intercesor. De un lado está para con los hombres y de otro lado está para interceder delante de ti. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Puede también salvar perpétumamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo terminamos? Señor, gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Te rogamos, dile a tu Dios a nuestras almas que el Señor Jesucristo intercede por nosotros constantemente en la corte celestial. Amén. Amén.